Buenas tardes a todos. Este es un vídeo un poco especial. Es un episodio de vídeo podcast y no lo es porque no hay esta número, pero quiero compartirlo con vosotros. ¿Quieres saber qué es lo que está ocurriendo en Twitter con las nuevas normas que han puesto? Bueno, pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo que lo vas a saber. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de eMarketerSocial. Como te acabo de decir, en este vídeo vas a saber las consecuencias que trae las nuevas normas que ha puesto Twitter para las cuentas de Twitter. Y para eso he realizado un Facebook Live y he tenido como invitada a Vivian Franco. Debes de acordarte de ella. Y si no, mira, aquí arriba te dejo el enlace al episodio número cincuenta y cincuenta y nueve que ella nos cuenta su historia. Vivian Franco es experta en el tema de hashtag. ¿Seo hashtag? Y formó un grupo o un equipo de trabajo del que yo formaba parte que se llama hashtag tía. Así que bueno, ya no quiero entretenerte más. Te dejo con el vídeo que he grabado de Facebook Live y después comentamos. Como ya os comuniqué ayer en el vídeo en directo que emití aquí mismo, no, fue en mi perfil. En mi perfil. Hoy traigo como invitada a este Facebook Live a mi amiga Vivian Franco de SEOhasta. Vamos a conocer un poquito el tema. Os voy a hablar un poquito sobre Vivian Franco. Si queréis saber más, por supuesto, conocerla un poco más. Lo único que tenéis que hacer es ir a lo que es e-marketer-social.info y en index-medio-podcast veréis que el episodio número cincuenta y nueve está dedicado a mi amiga Vivian Franco. Fue porque a través del equipo hashtag tía promocionamos lo que era el evento, el gran evento presencial de Canarias Digital. Quien no conozca a Vivian, bueno, el deciros que con SEOhasta Vivian Franco se dedicaba, digo dedicaba y ahora entenderéis el por qué, a impulsar el hashtag que identifica pues tu evento, tu marca, producto o servicio para que tenga el máximo alcance en las redes. Utilizando las estrategias de SEOhasta, pues se ha logrado varios hashtags de eventos y marcas en niveles de, no exagero, 80.000 y 40.000 impresiones. Bueno, si lo que sí está claro es que hasta el momento, cuando alguien deseaba desarrollar estrategias de visibilidad y tráfico para su evento o marca en redes sociales, pues ahí estaba Vivian Franco en SEOhasta. En SEOhasta, bueno, bueno, se encuentran también artículos que van, que te van a ayudar a aprender sobre cómo posicionarte con hashtag. Algunos ejemplos de esos artículos que podéis encontrar en la página web de Vivian, vivianfrancos.com, es cómo usar el hashtag para aumentar las ventas. Y otro también muy interesante que os recomiendo, tácticas de marketing de hashtag para mejorar la interacción con tu marca. También trabaja hashtag para Pinterest, 10 tareas simples que mejorarán tu estrategia de hashtag, cómo obtener más interacciones en hashtag, los 5 errores que no debes cometer con el hashtag, bueno, y muchos más artículos. Y todo esto también en combinación, o sea, colaborando con ella, porque ella fue la creadora del equipo de hashtag Antea. Bueno, ya así que os he hablado un poquito sobre Vivian Franco, para quien no la conozcáis, como es lógico y normal, vais a conocerla ahora mismo. Aquí está mi amiga, además que somos amigos, Vivian Franco. Vivian, buenas tardes o buenos días o como queramos llamarlo, porque esto ya... Buenos días todavía, Latinoamérica es de mañana, ¿no? Pero muy de mañana. Pero aquí, bueno, aquí son ahora las 11 de la mañana, las 11 y algo, pero con una tormenta aquí en Sevilla, bueno, en concreto en mi pueblo. Yo sé que habrá más sitios que está lloviendo. Pues bueno, Vivian, aquí estamos para que tú nos comentes lo que ocurre con el tema de Twitter, los cambios que ha habido y demás. Así que yo te doy a ti la palabra, ya que tú eres la protagonista. Adelante, Vivian. Gracias. Bueno, muchas gracias, Toni. Y bueno, como bien lo dices, vengo a hablar un poquito de la censura en Twitter, porque lógicamente lo primero que censuran son los hashtags. Estamos en medio de una pandemia donde el hashtag coronavirus ya no es el hashtag coronavirus, sino el hashtag coronavirus con múltiples hashtags asociados. Hashtag por ciudad, coronavirus Madrid, coronavirus, o sea, cualquier ciudad. El hashtag se ha multiplicado, pero por mí, ¿no? Porque realmente cada comunidad lo interpreta de su forma y para conversar entre ellos desarrollan un hashtag que conversan entre sí. El hashtag es un motor de búsqueda, lo sabemos todos, no digo nada nuevo. Pero lo que hace cada comunidad es identificarse. Entonces, encontrarás cualquier cantidad de suigéneres de hashtag derivados del coronavirus, que es el principal, o COVID-19. Incluso llama la atención que hay un hashtag que es COVID-19, pero no es el guión normal de tecla, de teclado, sino es como una especie de dibujo que ha creado Twitter. Entonces, todas las alarmas se han prendido porque hay cualquier cantidad de bulos y cualquier cantidad de fake news atachadas a cualquiera de las versiones del hashtag coronavirus. Entonces, pagamos todos justos por pecadores. Yo he utilizado el hashtag coronavirus para hablar de todas las conversaciones que se generan en el hashtag. Entonces, digamos que yo soy la primera, por no decir la única, castigada y yo manejo varias cuentas. Yo me dedico a impulsar el hashtag de una marca a un evento para un cliente. Entonces, desarrollas unos conos de conversión, creas una comunidad y te introduces con tus peones, por decirlo de alguna forma, dentro del gran juego de ajedrez que es una audiencia. Porque, definitivamente, las audiencias no tienen otro espejo mejor para demostrar que un juego de ajedrez. Entonces, creas conos de conversión para meterte allí para introducir una marca. En este caso, bueno, lógicamente, fui sancionada, ¿ok? Varias cuentas fueron deshabilitadas. Se me dio la opción de activarlas de nuevo con un número telefónico. Pero no es cuestión de salir a buscar números telefónicos en los cuales se cierra cuenta. Son mis cuentas. No es una condición obligatoria que cada cuenta de Twitter tenga un número de teléfono. Pero en el momento de un spam, en el momento en que ellos sospechan que está habiendo mal uso de la cuenta, enseguida el mensaje es que deben activarlo con un número de teléfono. La idea no está un poco en tener un par de amigos, porque no es la idea tener a nadie esclavizado con un número de teléfono que no es. Entonces, dije, bueno, las voy a dar por perdidas, pero voy a tratar de mantener la cuenta de Hashtag Team, que es una plataforma, es una agencia de marketing que se dedica a desarrollar contenidos para apoyar los eventos. Hay un hashtag que lo puede seguir, es Caso de Éxito de Otasís, donde nos ubicamos de segundo lugar a la marca en un gran evento internacional. Pero a lo que vengo a decir acá es cómo desarrollar estrategias que nos permitan, entre comillas, evitar la censura. La censura está, ¿ok? En el momento que tú lanzas un tweet y tienes 10 o 12 retweets, automáticamente ves que empieza a bajar tu cono de visualización. Y lo ves, yo incluso en mi post de Twitter, coloqué una serie de herramientas que nos pueden ayudar a nosotros, ya las están publicadas, para saber qué está pasando en mi cuenta y qué está pasando alrededor mío. Porque empiezas a notar que algunos hashtags que tú estás incluido en esa comunidad, pues no te ven. ¿De acuerdo? Bueno, la cuenta Hashtag Team, la plataforma Hashtag Team, sale de mercado por ahora, porque una de las cosas que está prohibiendo Twitter es que te agrupes con un grupo de personas para impulsar un contenido o para compartir una noticia en redes sociales. Entonces, tú no le puedes vender a un cliente que vas a manejar su marca o su cuenta cuando puede haber un dejo de que, de alguna forma, estás creando spam, creando ruido o compartiendo fact news. No, simplemente era compartir un contenido promocional, igual que, como lo dices tú muy bien, un ad de Twitter. Si tú pagas un ad de Twitter, pagas 100 dólares al día y te ve todo el mundo y compartes el mismo spam. Perdona, Vivian, te voy a hacer una pregunta, porque es que esto a mí me hace ponerme, me imagino que a más de una persona, la mosca detrás de la oreja. O sea, que resulta que ahora Twitter no permite que se cree un hashtag que utilicen varias personas y que lo vayan utilizando para lo que quieran. Entonces, no lo entiendo, porque ahora, por ejemplo, está el COVID-19 y es un hashtag que se ha creado y que está utilizando miles y millones de personas, que está en el tren de Instagram. Bueno, ¿qué pasa? Que hay categorías también en estas cosas. Igual que las personas nos han dividido por categorías, ¿qué pasa? De cara, Twitter ha creado unas categorías y deja a quien le interesa. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo, mis redes están catalogadas, no salud. Eso lo sabe Twitter. Mis algoritmos no son de salud, a mí no me presiden sectores de salud. Mi mapa de conexiones no es de salud. Entonces, yo no tengo por qué hablar de COVID-19, porque puedo llegar a recomendar algo que es un fake news. Entonces, fíjate, tú entras a Twitter y lo primero que te dicen, voy a compartir pantallas, si me lo permites. Tengo cualquier cantidad de pantallas abiertas, pido disculpas si se pone lento un poco el sistema, pero lo que quiero es que vean. Yo no vine con unas láminas para hablar sola, yo vine con unas short screens para que la gente pueda ver y puedan hacer preguntas y puedan tratar de entender un poco qué sucede. Lo más importante es cómo evadir la censura, que es a lo que voy. Pero, por ejemplo, mira, si tú pones inicio, lo primero que te sale en inicio, esta es mi cuenta, es los posts, aquí tienes las tendencias, ¿verdad? Y cuando tú pones acá para buscar, voy a buscar coronavirus en tiempo real, mira lo primero que aparece. Tengo que ver lo que dicen ellos. Conoce los hechos. Y salud pública, España. ¿Por qué? Porque yo uso un VPN, España. ¿Lo están viendo? Lo puse para que ustedes vean cómo funciona la censura. En el momento en que yo cambio el VPN, me cambia el Ministerio de Sanidad. No lo voy a hacer ahora porque se va a poner muy lenta la computadora y tengo muchas cosas que mostrar. Los invito a ustedes a que hagan el experimento. Yo estoy en Israel, entonces pongo un VPN para saber qué está pasando con audiencias de países, trabajo en diferentes países, temas de reputación digital, habrán visto algunos de mis trabajos. Pero a lo que vengo es que si yo pongo coronavirus, tengo que leer lo que ellos me dicen que vean. Las comisiones, los posts, yo tengo que ver lo que ellos quieren que vean, cómo conoce los hechos. Si tú te vas a YouTube pasa lo mismo, si te vas a Facebook pasa lo mismo, o sea, es un hashtag que está marcado. Entonces, en el momento en que utilizas el hashtag para derivar un tráfego, pero venir en una conversación, Twitter ya sabe si tú vas a aportar o no vas a aportar. Porque los algoritmos saben por dónde andas tú y con quién habla contigo. Entonces, la primera censura es para evadir los bulos. Más allá de eso, fíjate que hay la tendencia a teletrabajo, de la cual hay un post también, hay desconfinamiento responsable, son los hashtags que estoy viendo en España. Si yo me voy a la página principal de Twitter, esta es la tendencia que ves acá, COVID. ¿Te das cuenta? Cuando ves a COVID, enseguida te ponen, dice Australia, pero no es Australia, porque a mí me la está poniendo en español y todos los enlaces son de España. ¿Te das cuenta? Tengo que leer lo que ellos quieren que yo lea. ¿De acuerdo? No puedo, fíjate que no veo posts que no sean certificados. ¿Te das cuenta? Yo no veo otros contribuyentes que no sean certificados, sino veo los contribuyentes normales. Yo no veo que otra persona haya tuiteado algo que realmente, entre comillas, no sea de coronavirus. Me explico. Por ejemplo, en marketing se está usando coronavirus para atraer tendencias, eso es normal, atraer tráfico. Pero está todo de forma como censurado para que tú no puedas leer bulos, pero al quitar los bulos estás quitando a un gentío de por medio, porque nadie puede hablar realmente de lo que pasa. Este, ¿cómo evitar la censura? Bueno, publicando, no usar el hashtag coronavirus definitivamente. Yo tengo un post que tiene muchísimas visualizaciones, porque yo hablo de coronavirus como audiencia, como tendencia, como un mapa de contenidos de que todo lo que la gente habla. Por ejemplo, estoy presentando la herramienta Nodex, todo el mundo sabe que es un mapa de conversación, ¿ok? Lo que la gente habla, mira. Tenemos que cualquiera, cualquiera está hablando de coronavirus. Mira todas las audiencias que están hablando de coronavirus. Voy a entrar a una cualquiera. Mira la cantidad de audiencias que están hablando. Cada cuadrito es un grupo de conversación. Tienen unas palabras con las cuales se comunican, ¿ok? Las palabras que utilizan, por ejemplo, en el grupo C1, tienen que ver con, un momento, por favor, estos son los top hashtags. Estas son las palabras que utilizan el grupo 1. Coronavirus, COVID-19, Trump, COVID-19, pandemic, people, ¿lo ves? Entonces, esta herramienta analiza las palabras con las cuales las personas interactúan o conversan con el hashtag COVID-2020, en este caso, ¿ok? Perdón, COVID, COVID solo, solo COVID. Pero así hay cualquier cantidad de hashtags. Entonces, ¿qué vengo a recomendar? Lo primero que tienen que hacer es saber dónde está, si están en sombra. Porque hay muchos tipos de sombra. Hay la sombra que esto está en amarillo, pero hay la sombra de que esto está en rojo. Y hay también la opción de que la cuenta está bloqueada. Yo publiqué en mi cuenta de Twitter algunas de las imágenes para ahorrarnos tiempo en esta presentación y no estar cargando las herramientas. Aquí está. Por ejemplo, Impulse Eventos, que era una marca mía, fue suspendida porque compartía contenidos de mi propia cuenta, de mi propio blog. Entonces, Impulse Eventos era una cuenta espejo con una audiencia determinada. Tú puedes compartir contenidos y con los hashtags los canalizo para una determinada audiencia. Pues ellos asumieron que yo estoy compartiendo spam, que no puedo tener tantas cuentas. Y la verdad que Twitter te permite tener tantas cuentas como quieras. ¿Por qué? Porque para eso está la herramienta TweetDeck. Para eso incluso Twitter te permite tener hasta 5, fíjate, cuando tú colocas más opciones, acá te permite agregar hasta 5 cuentas existentes. Entonces, no es pecado tener 5 cuentas, no es pecado tener 10 cuentas, pero definitivamente lo que no puedes es atachar un número de teléfono a cada cuenta, cada vez que ellos quieran hablar de spam. Entonces, mira la cuenta Hashtag Team, existe, estoy peleando con ella porque ya no puedo, con las reglas de Twitter, no voy a poder usarla, pero me dice que no puedo hacer ningún replay. O sea, ya estoy fuera de circulación, no puedo contestar, ellos están esperando que atache un teléfono, no tengo un teléfono porque es un equipo. Tenemos la cuenta de SEO Hashtag, que es mi hashtag, SEO Hashtag, y creé la cuenta de Twitter, SEO Hashtag. ¿Por qué no me quedé con esta? Y me quedé con la de Vivian Franco, porque esta es una cuenta dirigida únicamente a eventos y la tenía sonificada de cierta forma, con cierta arquitectura, que dije, no, me quedo con la mía, fíjate que no puedo hacer nada. Y tengo mi cuenta personal, ya superé todo, pasé todas las pruebas, ya me mostré, di mi identidad, etcétera, y estoy adecuada, estoy lista para operar con mi cuenta. ¿Ok? Entonces, la primera herramienta que necesito que todos los que estén hablando de coronavirus o de cualquier otro Hashtag, chequen con su página el link que está en la conversación de Twitter, está pospijado en mi perfil. ¿Ok? Y también tienen una herramienta que es muy buena que se llama Follow One, con la cual pueden chequear quiénes son las otras personas que están en determinado perfil. Yo aquí chequeé la cuenta de Twitter para saber quién más interactúa con ellos y puedo tener una idea de qué cuentas es spam o no, qué es a lo que voy. Porque nosotros sabemos con quién hablamos. Sí, pero hasta cierto punto, porque tal vez las cuentas con las que conversamos son spam o son bots o son bulos y por ende, cuando nosotros nos mezclamos con ellos, asumen que nosotros también lo somos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestras cuentas, interactuar con cuentas que sean, entre comillas, de nuestros clientes. Yo uso el Hashtag para vender, yo uso el Hashtag para canalizar contenidos, para canalizar top of mind, para palabras, para mis clientes, para que lleguen a la web, para que conviertan a la web. Desarrollo conos de conversión, funnel de ventas, ¿no? Entonces, tratar de que la audiencia con la que yo converse, pues, pase estas pruebas y yo no esté colada hablando con alguien que está haciendo bulos. Pongo acá la cuenta de Twitter para mostrarle un poquito. Nosotros hablamos de comunidad, hablamos de Twitter, hablamos de Hashtag. En la cuenta de Twitter solamente dice qué pasa. About Twitter, ellos están en everywhere, cuando lo recomendable es estar en una zona geográfica posicionada, pero eso es el problema de ellos. Y ellos solo siguen a una persona, ellos solo se siguen a sí mismos a la cuenta de Twitter, y la cuenta de Twitter sigue a 111. O sea, es algo que no tiene sentido de estrategia, pero bueno, esa es su forma de trabajar. ¿Por qué la traigo? Porque yo hice un análisis de esta cuenta en Metricool. Yo utilizo Metricool para saber dónde están las audiencias, ¿ok? Y para saber qué hacen las audiencias. En este momento estoy viendo la cuenta de Twitter España. La otra cuenta era muy grande, cargaba muy lento. Y estoy checando, por ejemplo, cuántos seguidores tiene esa cuenta o a quién sigue. Esta es la forma ideal de hacerlo para saber cómo están las audiencias, porque Metricool te da una información muy interesante. En Metricool Premium hay que suscribirse. Cuando, si lo desean, pues le puedo dar una mentoría especial. Necesito que cargue para mostrarles algo importante. Momento, por favor. A lo que voy es, aquí hay una serie de cuentas, ¿verdad? Que me siguen a mí o a las cuales yo siga. Pero lo que quiero mostrar es la cantidad de bots o de cuentas inactivas que pueden seguir a una cuenta tan importante como puede ser la de Twitter España, como les puede pasar a nosotros en nuestras cuentas. Por ejemplo, yo voy a, estoy esperando que esto cargue, demorando mucho, vamos a darle un refresh. Yo puedo, yo necesito saber qué cuentas están activas o qué cuentas están inactivas en mi comunidad, porque esa es la principal fuente de spam. Momento. Bueno, mientras esto carga, voy a avanzar. Aquí está, perdón. Voy a avanzar y después regreso a esta pantalla para mostrarles un poquito cómo funciona. Bueno, lo voy a hacer conmigo porque está un poco lenta. Lo voy a hacer conmigo misma, ¿ok? ¿Quiénes son mis seguidores? Yo quiero saber quiénes son mis seguidores, pues me vengo acá a qué hacen mis seguidores cuando fue su último tweet. Los que fueron hace unos segundos son mi audiencia activa, pero siempre hay quién se cola ¿ok? Se hace la limpieza uno a uno, fíjate que ya dejo de seguir, este lo sigo, pero por otra razón. Y ves que estos son cuentas que entre comillas nunca han tuiteado, entonces son cuentas entre comillas basura de las cuales debes deshacerte. ¿Cómo te deshaces? Entras a la cuenta Twitter y le dices no seguir más. Por ejemplo, este señor, Tony Marino, dice que nunca ha tuiteado. Yo no creo que nunca haya tuiteado, yo creo que Twitter lo ha castigado y le ha quitado sus tweets porque él mantiene sus seguidores y me sigue. Entonces, como me sigue, entro acá y le quito bloquear o denunciar, vamos a bloquearlo para quitarmelo de encima de mi perfil. O sea, estoy tratando de limpiar que los que me siguen a mí realmente estén activos. Eso es una buena herramienta para hacerlo porque lo que queremos es crear una comunidad fuerte para que Twitter no crea que somos spam. Ese es el objetivo de lo que les estoy diciendo. Hay un post muy bueno, también está en mi blog, como comunicación de las marcas en tiempos de crisis y fíjate, resalto, aquí dice, sabemos que desempeña un papel importante en las comunicaciones en tiempos de crisis pero puede ser una herramienta para que las marcas se comuniquen, ¿ok? ¿Qué es lo apropiado para las marcas en este momento? O sea, ahí está la censura, ¿qué es lo apropiado? No se trata de ver lo que otros hacen y copiarlo, se trata de entender el rol que juega una marca en la vida, cómo ha cambiado la percepción, cómo se puede ayudar a ser útil. O sea, todos tenemos que hablar de ser útiles, de dar consejos, de dar recomendaciones. Eso es lo que ellos llaman adecuado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, en tiempos de crisis las personas buscan a los líderes de opinión para capitalizar, recomendaciones, etc. O sea, prácticamente te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. Voy a ponerlo en mi post, lo voy a publicar ahora, para que puedan saber qué es lo que está diciendo Twitter, qué es lo que tenemos que hacer. Lo voy a poner, si alguien está en línea y después quiere verlo con calma, va a estar publicado en mi blog, en mi cuenta de Twitter, perdón. Desde que aparece Twitter censura de primero, ¿te das cuenta? Yo no lo estoy usando porque me van a terminar de bloquear, entonces prefiero usar censura en hashtag Twitter y no usar el hashtag completo porque me van a bloquear, yo no quiero que me bloqueen, bastante me costó recuperar por lo menos mi cuenta personal. Entonces, otra información importante que vengo a dar es que ellos hablan de un hashtag que se llama Only in Twitter para hablar de lo que tiene que ver con ellos y si te pones a ver este mismo hashtag Only in Twitter, ¿ok? Ha tenido apenas 40 mil, ha aparecido en 40 mil pantallas en los últimos siete días porque solamente han publicado 15 personas. Entonces, te das cuenta de que ellos mismos tienen un hashtag que no utilizan, que no potencian. Entonces, es un hashtag que no hay que usar porque es de ellos, lo usan ellos y no te va a llevar ningún tráfico. Hay una herramienta muy buena que es esta de Twitter at Anatomy, este señor, es la herramienta que recomiendo en mi hilo de publicaciones que te dice a ti cómo están los seguidores tuyos y en cuántas listas están. Yo estoy en 329 listas, pero en cada lista también puede haber spam, puede haber bulos, puede haber fake news y automáticamente te arrastran como un hilo de Twitter porque si tú interactúas con ellos, tú también formas parte de la comunidad y entonces caes en sombra unas 24 o 48 horas hasta que el Twitter vea que tú realmente no tienes nada que ver. Imagínate que tú estás en un salón de clase y alguien le tira un papel al profesor. Entonces, claro, todos se quedan calladitos, todo el mundo sabe quién fue, pero todo el mundo se queda calladito. Entonces, el profesor no puede sacar al que lanzó el papel porque no sabe quién es y todos los demás nos quedamos mirando. Esa es la actitud de Twitter, nos castiga todo el salón hasta que alguien diga quién fue o aparezca quién fue. Igualito, la censura es eso, ¿ok? Tenemos que hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen y si no, pues no nos ven, nos bajan el cono de visualización. Hay otra herramienta que es muy buena, que es la mention, que es esta que está acá, ¿ok? Que te dice aquí, por ejemplo, quién es tu mapa y quiénes son las personas que hablan contigo. Esta herramienta es un civil, por decirlo de alguna forma, de Nodex. Nodex es mucho más potente porque no se trata de la gente que está alrededor mío, sino se trata de conocer de qué hablan las personas que están alrededor mío o donde yo quiero penetrar con mi concepto de funes de ventas, de contenidos de ventas, de llevar una serie de mensajes para conducir a la web y convertir en ventas, ¿no? Este, este es el de dormir en Twitter. Aquí me mido yo para mostrar un poquito de esta herramienta muy buena. Esto es Twitter Rich, ¿ok? Es muy potente, te da los primeros 100 hashtags que se hayan publicado de algo, entonces tú puedes saber realmente si es un hashtag que puedes utilizar para ti, para traerte tráfico. Este, aquí no sabes si está penalizado o no, si está en sombra o no, pero de alguna forma te puedes ver en cuántas pantallas aparece para saber si te conviene o no usarlo para traerte ese tráfico de lo que las personas conversan allí, ¿ok? Aquí tenemos una herramienta muy buena, se llama Twitter Audit, ¿ok? Te sirve para saber cuántas cuentas tienen a bad followers, ¿ok? O fake followers. Es la herramienta perfecta para limpiar tu cuenta, que tu cuenta siempre tiene que estar entre 98, 99, por ejemplo, este ya tiene, si tiene 11,000 y 3,000 son fake news, pues ya lo miden en sombra automáticamente porque realmente el porcentaje de sombra es muy alto. Entonces, una herramienta gratuita también está publicada, pues, por supuesto, en Nodes. Nodes es una herramienta paga, por cada mapa de audiencia que se genere, hay un precio, pero es gratuito la búsqueda, por ejemplo, pues yo quiero buscar marketing, marketing, entonces busco marketing acá y me van a aparecer todas las cuentas que hablan de marketing, ¿ok? Y todas las audiencias que hablan de marketing. Con un poquito de visión podemos ver que, por ejemplo, aquí se habla en inglés, aquí se habla en inglés, pero siempre hay algunos tweets en español si nuestra audiencia está en España o podemos buscar un hashtag que esté potente en España y buscarlo aquí para saber cómo detectar audiencias que estén hablando en este momento de, vamos a hablar, vamos a hablar, a ver, este, filosofía, filosofía no, algo que tenga que ver con mercado, vamos a ver, a ver, este, paraguas, ahora que está lloviendo, paraguas, a ver qué audiencias pueden estar claros, si alguien, si alguien lo ha medido antes, ¿no? Porque, como digo, es una herramienta paga, pero definitivamente podemos buscar un hashtag para saber dónde está la audiencia, insisto mucho en Metricur, Metricur es perfecta para saber dónde está tu audiencia y por supuesto para medir hashtag por 10 dólares al día, puedes, 10 dólares al día, puedes saber cuáles son las tendencias, todo el mundo me ha visto usarla y sabe de lo que se trata, este señor Marino que acabo de mostrar, mira cómo dice ahora que está bloqueado, hace un ratito lo estábamos mirando, entonces, ah, porque yo lo bloqueé, cierto, perdón, ok, muy bien, ¿qué otras herramientas a usar? Bueno, tenemos, a ver, este es un post muy bueno que publicó Miguel hoy, Miguel Martín, de cómo generar atracciones en Twitter y ¿qué otra cosa tenía yo por acá? La verdad, la verdad. Bueno, lo que puedes hacer, Vivian, en todo caso, es pasar los enlaces de las herramientas. Los pasé, están publicados en un tweet, en el tweet que tengo fijado, ya lo voy a compartir con tu red también. Perfecto, perfecto, o sea, que lo único que tienes que hacer para... Lo importante que tienen que hacer es limpiar sus cuentas, porque definitivamente todos los que hemos usado en algún momento el hashtag tenemos alguna proporción de sombra, entonces, vamos a empezar por allí, vamos a salir de la audiencia que no nos conviene, que son los que nunca han tuiteado, porque no es que no hayan tuiteado, es que Twitter los bloqueó, entonces, vuelvo y repito el ejemplo del salón, como alguien hizo algo malo, pues todos somos sospechosos porque estamos todos juntos, entonces, vamos a salirnos de esas cuentas, ¿sí? Fíjate, en mi caso me llevé la sorpresa de que... ¿cuántos tengo que nunca han tuiteado? Si hay 25 por página, tengo protegido, bueno, algunos habrán protegido su cuenta, bueno, tengo más de 50 que nunca han tuiteado y yo constantemente hago esta limpieza. Voy a ver si ahora si agarra el... tengo menos cosas en la memoria, vamos a ver, vamos a agarrar una cuenta aquí. Quiero ver si pesco la propia cuenta de Twitter, la propia cuenta para que vean cuántos seguidores fantasmas tienen ellos, porque todos tenemos, aquí está. Como te digo, la herramienta Metricool es ideal para hacer estas limpiezas de audiencia. Bueno, y yo la uso muchísimo. A ver, que ahora está limpiando acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿me están viendo? ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien, excelente. A ver si está cargando. No te preocupes, el acordaros, o recordaros, mejor dicho, que la herramienta de Metricool tiene el apartado de gratuito. O sea, en la parte gratuita podéis hacer esa limpieza también, o sea... No, esta parte es paga, Toni. No, no me refiero, Vivian, no me refiero a esa parte. A ver si uno entra en Twitter, ve los seguidores que tiene y ahí está el apartado en el que tú ves quién ha dejado de seguirte y entonces tú puedes dejar de seguirlos a ellos. Ah, sí. No de una manera tan directa como la parte paga, pero sí que la parte gratuita, lo digo porque yo tengo la parte gratuita, en la parte gratuita si entras en Twitter, ves los tweets, ves las estadísticas, ves todo, ves debajo los tweets que has tenido más interacciones, pero también está el tema de seguidores, o sea, gente que te sigue y gente que te ha dejado de seguir y gente a la que tú sigues y puedes dejar de seguir a quien tú quieras, que en la parte gratuita lo podéis hacer. Twitter me extraña, me extraña mucho que Twitter te deje te deje meter la nariz porque... Todas las cuentas te dejan meter la nariz, solo porque lo que pasa es que la cuenta es muy grande y está demorando en cargar, pero si salgo de acá va a demorar más. Pero es que yo no lo entiendo, hay un refrán que dice zapatero a tus zapatos y bueno, que hay que predicar con el ejemplo, tú no puedes poner unas normas tener tú una cuenta en tu propia plataforma y no cumplirlas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no puede ser es que tú tengas 500.000 seguidores que solo sigas a 40 o 50 que me parece que ha sido lo que ha salido así. O no tengas cuenta de marca o esa cuenta que cumpla las condiciones que estás obligando a que cumplan los demás. Claro, todo el mundo tiene que entrar por el hilo igual. Claro. Así es. Yo pienso igual que tú pero no sucede así. Y fíjate, incluso si tú te metes en Google ahora y tú pones censura a Twitter sin hashtag, sin hashtag, tienes 77 millones de resultados. 77 millones de resultados. ¿Ok? Increíble. O sea, la verdad que lo que está pasando es una censura pero todo el mundo habla de la censura en YouTube, todo el mundo habla de la censura en Facebook, pero LinkedIn, Twitter lo que está haciendo es que está colocando las cuentas en absoluta observación y si no tienes un número de teléfono para tacharla, la pierdes. O sea, ya no estamos hablando de cuál es el contenido decente o indecente por decir algún nombre. me explico. Agarré una cuenta muy grande y pareciera que va a demorar mucho. Vamos a esperar. Lo que pasa es que lo que quería que vieran era la cantidad de gente que nunca jamás los ha seguido. Tú déjalo que vaya eso cargando a ver si lo conseguimos. Mientras tanto está aquí Sonia que ha hecho un comentario. No sé si lo has visto. Te lo pongo para que lo vea. No, por favor, estoy pendiente de ver. Si miras, verás que nuestra amiga Sonia, también miembro de, ha comentado qué guay, Bibi, me veo como una de tus mejores amigas en Metricool. Eso fue cuando pusiste lo de Metricool. Así es, aquí está la primera, mira, mi mejor amiga. Sí, y luego también se incorporó en directo también José Couto al que le pasamos desde aquí un saludo y comentar el tema de que, a ver, hay otra cosa que tampoco entiendo. Bueno, sí lo entiendo porque Twitter no deja de ser, no solamente Twitter, pero ya que estamos hablando de Twitter, a ver si esto nos hace ver o les hace ver a más de una persona de una puñetera vez y perdón la expresión, el tema de que, a ver, las redes sociales son un negocio. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? Aquí está la prueba, o sea, nos habíamos juntado un grupo de personas para echarle una mano y trabajar conjuntamente con Vivian. Como agencia de marketing para desarrollar unos copy basados en las palabras con las cuales se desarrolla el funnel de ventas. Es un negocio, es un canal de comunicación. Y nosotros, nosotros lo principal, o sea, lo que más estábamos, la red principal de que utilizamos, utilizaba Hashtag Thean es Twitter. Pero no solo eso, es que además de promocionar eventos, eventos que incluso invierten en publicidad en Facebook y en otras cosas, eventos que a la vez también están potenciando Twitter porque todo el mundo utiliza Twitter, pero no solo se queda ahí el tema, es que Vivian a través de SEO Hashtag y de su sitio web estaba potenciando el uso de Twitter y el uso de un invento de Twitter como fue, según dicen, el Hashtag. O sea, bueno, ¿qué ventaja tenemos ahora? De que, bueno, de que Twitter no es la única red social y el único sitio en el que se puede utilizar Hashtag. Hashtag se puede utilizar en cualquier parte. Es lamentable, lo que acaban de hacer o lo que han hecho en este caso porque Vivian es experta en el tema este, pero yo estoy seguro que lo han hecho con más cuentas, que han cerrado más cuentas, de cuentas de personas que incluso lo que están haciendo es ayudar a otras, colaborar con otras de una manera desinteresada. O sea, y resulta que cierran las cuentas, las cierran los bots. Las cierran totalmente los bots. Fíjate la imagen que les pasé a ustedes, mis cuentas bloqueadas totalmente, o sea, las perdí. Y cuando reclamas te dicen que tienes que poner un número de teléfono, pero ¿qué número de teléfono voy a poner? Es el mío, o sea, yo respondo por ese número de teléfono. Entonces, tienes la otra parte de que, claro, como en el móvil te permiten tener cinco cuentas, en el móvil hay un IP de móvil y lógicamente es un IP pago. ¿Por qué? Porque tú pagas por una línea telefónica, tienes un plan, entonces de alguna forma te rastrean. En PC tú pones un VPN para ubicarte en la zona geográfica donde quieres estar, que también es pago el VPN, pero, o sea, yo uso pago. Pero el tema no es ese, el tema es que, claro, como no te pueden checar, no te pueden ver, automáticamente es spam. Apagué todo el VPN y seguí igual. Dije, bueno, no, yo no voy a poner el número de teléfono para eso, pues, ¿no? Mira, Toni, agarré una cuenta de ellos, de Twitter Books, simplemente por saberla, ¿ves? Twitter Books, aquí pequeñito se puede ver, voy a hacer un poco más grande la pantalla, simplemente por agarrar una cuenta. Un saludo para Ricardo que se ha incorporado también. Excelente. Que te comentas que buenos días a los dos y también Sonia, que sigue por aquí, que nos da besotes a los dos también. Adelante y perdona. Excelente, no, adelante, adelante. Entonces, fíjate, agarré una cuenta de Twitter, Twitter Books, para mostrar qué hace Twitter, o sea, no lo que hago yo, no quiero agarrar la cuenta de otra persona, quiero agarrarla de Twitter. Esta Twitter Books apenas publica cinco tweets originales, uno al día, prácticamente, aquí está en rojo lo que hace, y solo tiene dos respuestas, o sea, una cuenta, mira, un cliente mío tiene una cuenta así y yo me infarto, porque no es la idea tener una cuenta así, ¿no? Y bueno, tiene 971 me gusta, tiene su audiencia de libros, sus autores, y cuando yo me vengo a sus seguidores, el último tweet de sus seguidores, mira que estoy acá, estás viendo la herramienta, nunca, lo estás viendo, nunca, estoy en los seguidores de ellos, nunca, mira, nunca, 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 pero es de ellos, next, next, ¿los ves? Son de ellos, no son míos, ¿ok? Y a los que ellos siguen, a ver, a ver que me cargue, a los que ellos siguen, ¿cuántos siguen ellos? Ellos siguen, ah, no sé cuántos siguen, eran muy pocos, a ver, déjame ver que me cargue, tiene que marcar una rayita roja, si no, no está marcando, pero bueno, a lo que voy es, cada quien, por favor, con sus herramientas, quien tenga métrico y pago, póngase a jugar un poquito, con sus propias cuentas, limpiando las cuentas, los que te siguen, los que no te siguen, ¿de acuerdo? Para, precisamente, no caer dentro del grupo de spam, ¿sí? Por favor, eso, eso es lo más importante, fíjate, tendencias COVID-EAP, yo tengo que ver lo que ellos quieren que yo vea, me ponen hasta el post, no solamente el hashtag, sino el post, ¿te das cuenta? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. Tengo teletrabajo, no hay ningún post de teletrabajo, ninguno de mate, ninguno de iglesia, no, es este y este, usted va a ver esto, usted entienda esto, esto es lo que está pasando, coronavirus, coronavirus, y volvemos a que todas las cuentas son las certificadas, o sea, contenido, cierto, todos los demás, no están aquí, no entran aquí, ¿lo ves? Claro, porque, porque no interesa, si está claro, porque no interesa, no solamente esto, sino es que hasta los medios de comunicación está todo manipulado, pero totalmente, totalmente manipulado. la recomendación es, verifiquen los hashtags con la herramienta tweet rich, para saber qué hashtag, los últimos 100 veces que fue tuiteado un hashtag, ¿ok? y más abajo la herramienta dice quién lo usó, tratar de que los hashtags que utilices para dirigir tráfico, ¿ok? o para traerte tráfico a tu, el tráfico a una web, sean medibles, pues los hayas limpiado, los hayas revisado, los hayas visto, lo primero, checar que tu cuenta no esté en sombra, lo segundo, siempre que uses un hashtag, con tweet rich, puedes ver, con la herramienta audiences, puedes ver más, quién más interactúa, la otra herramienta te permite ver en qué listas estás, yo estoy en 300 y pico listas, no lo sabía, para mí es muy bonito estar en muchas listas, sí, pero que en esas listas también puede haber gente, volvemos al ejemplo del salón, que se porta mal uno, pero como yo estoy en ese salón, pues yo entro en sombra porque pertenezco a una comunidad, pareciera que está funcionando así, ¿entiendes? lástima la plataforma hashtag team, como dices tú, era una agencia de marketing para eventos y marcas, el concepto no era tuitear y quedar de primero en la pizarra, no, el concepto es desarrollar unos copies, unos contenidos, un fune de venta, los hashtags son motores de búsqueda, bueno, yo quiero que me encuentren, y cómo te encuentran, sabiendo qué palabras, en qué idioma, cómo, cómo se expresa tu comunidad, tú quieres llegar a una comunidad católica, habla diferente de una comunidad, que habla en México, que habla del problema local, o sea, eso es lo que quiero decir, entonces vamos a usar los hashtags que realmente, este, transmita para tu audiencia, que es hasta nomás bulos, cierto. Ahora Ricardo pone, ahora sí que habéis dicho la gran verdad, nomás bulos, y después, también, también comenta, creo que la herramienta, hace algo parecido, ¿puedes quitar cuentas que no tuitean? Sí, 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 hay muchas cuentas, de verdad que, no las puse todas, mira, herramientas que miden hashtag gratis, mil, la verdad, herramientas que te, que te quitan, los seguidores que no son de calidad, o que no están acordes a tu perfil, otras miles, yo simplemente publiqué algunas, para mientras estábamos en esta conversación, pues ya tenerlas publicadas en algún lado, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas, el problema de hashtag, que no solamente en Twitter, lo tienes en Facebook, y lo tienes en LinkedIn, ¿por qué? Porque los algoritmos, son algoritmos, no los conocemos, yo estoy hablando de esto, y no soy una experta en inteligencia artificial, pero lógicamente, si tú me vas a crear un cono de sombra, cuando yo hablo, de coronavirus, o cuando yo hablo en Twitter, con personas que están cerradas, o con una visualización, los algoritmos lo saben, por ende, tanto Facebook como LinkedIn, también pueden cerrarte tu cono de visualización, ¿te ha pasado que publicas algo en LinkedIn, y es tres días después, que la gente empieza a darle like? Porque estuviste en sombra, en el momento en que lo publicaste, nadie lo vio, igual pasa en Facebook, llega un momento en que tú dices, bueno, pero si esto lo publiqué hace dos horas, y ahora es que se ve, y así funciona, tanto Facebook como LinkedIn, también están buscando que hagas inversiones en apps, ahora LinkedIn te dice, mira, esto ha tenido 30 visualizaciones, comenta, etiqueta, habla, para, de alguna forma, desarrollar el cono de conversión de LinkedIn, para que no te vayas de la red, para que te quedes en la red, para que sigas trayendo conversaciones a la red, porque la gente está un rato en LinkedIn y se va, lógicamente, tú no vas a estar 24-7 en la red social, tienes trabajo, tienes cosas que hacer, digamos, pero eso, verificar los hashtags, para que siempre usen el mismo, para identificarse los hashtags, pónganse la camisa del hashtag, vístanse como el hashtag, es como un equipo de fútbol, si tú estás adentro, los goles son tuyos, si tú estás mirando afuera, lo que pasa, y crees que por usar el hashtag, simplemente formas parte del equipo, no, tienes que ponerte la camisa, y hacer el equipo, diseñar tu propio hashtag, para que hidas una conversación, y lleguen a tu casa, tu casa es donde tú anidaste tu hashtag. Exacto, yo aprovechando este momento, Vivian, y con tu permiso, quiero dar unos cuantos consejos, excelente, claro que sí, al tema del hashtag, y el tema de redes sociales, y demás, vamos a ver, no caigamos, bueno, si sois empresa, y demás, y queréis invertir, en publicidad, dentro de las redes sociales, bueno, cada uno es libre, de hacer lo que crea oportuno, pero mi recomendación, y en especial va para los emprendedores, y los freelantes, o autónomos, es que no te puedes fiar de las redes sociales, no puedes utilizar, o no debes utilizar, las redes sociales, para vender nada, ni publicitar nada, tú lo que tienes que tener, o vosotros lo que tenéis que tener, es vuestra casa, como yo digo, vuestro cuartel general, y vuestro cuartel general, tiene que ser, igual que tiene Vivian, igual que tengo yo, igual que tienen, los grandes profesionales, es un sitio web, con el nombre, de vuestra marca, hospedado, en un sitio, profesional, profesional, las redes sociales, utilizarlas como herramienta, como herramienta, para llevar, a las personas, interesados, en lo que vosotros estáis compartiendo, o sea, utilizar las páginas, de Facebook, vuestro perfil, vuestro perfil, de Twitter, vuestro perfil, de, o vuestra página, en LinkedIn, vuestro canal de YouTube, utilizarlo, simplemente, para compartir, contenido de valor, o sea, o cosas que compartan, otras personas, de vuestro mismo sector, que pueden interesar, a vuestra audiencia, pero, a través, a través de eso, que vosotros compartir, siempre, dejar ahí, vuestro, la URL, o el enlace, a vuestra página web, que vayan a vuestra página, no hacer, lo que ellos dicen, que hay que hacer, o sea, Facebook dice, o premia, el retener, el que tú retengas a la gente, en Facebook, ¿por qué? Porque es audiencia, porque es posicionamiento, de marca, no quiero decir, porque esa audiencia, porque esa audiencia, es la que ve los ads, a la hora aportada, y esa es la audiencia, que paga los ads, y esto pasa, pero quiero decir, correcto, eso genera negocio, exacto, eso es lo que les genera, negocio a ellos, vosotros tenéis un negocio, y tenéis que mirar, por vuestro propio negocio, no por el negocio, de las redes sociales, salvo que os interese, porque queréis hacerlo, de una manera rápida, pero os puedo asegurar, que de manera orgánica, también se puede uno, posicionar, por ejemplo, los hashtags, los hashtags son gratuitos, si, por ejemplo, YouTube, YouTube, muchas personas, yo tengo en mi canal de YouTube, un vídeo que lo explico, muchas personas, ignoran, que se puede encontrar un vídeo, por el simple hecho del hashtag, y que puedes, tener en primera línea, de tu vídeo, hasta tres hashtags, o sea, si queréis utilizar, que debéis utilizar el hashtag, para cuando se busque eso, no ponerlo en el título del vídeo, ponerlo en la descripción, y utilizar dos hashtags más, porque debajo del vídeo, lo que va a haber, antes que el título, si vosotros habéis colocado, tres hashtags, dentro de la descripción, van a ser esos tres hashtags, por ejemplo, en un vídeo de mío, de mi canal, que tiene su título, y su descripción, lo que hay automáticamente, debajo del vídeo, no es ni más ni menos, que hashtag, el nombre de mi invitado, hashtag, eMarketerSocial, y hashtag, videopodcast, o sea, y debajo, el título, en mi sitio web, igual, yo utilizo en mi sitio web, el hashtag, eMarketerSocial, porque me interesa, que eMarketerSocial, se busque como hashtag, posicionar en el hashtag, o sea, es como una especie de embudo, de venta gratuito, o no. No, y no solo eso, cuando tú te vas a describir, tú tienes que usar mil palabras, para describirte, y las mil palabras, son palabras, o sea, los algoritmos hablan de palabras, pero en el momento, que tú creas tu propio hashtag, como eMarketer, estás uniendo, una serie de palabras, que están anidadas en tu web, entonces, con que tú te pongas la camisa, de eMarketer, ya automáticamente, estás creando, tu marca personal, y visualmente, es más fácil de recordar, eMarketerSocial, que mil palabras, que te definan, mira, la gente no te va a buscar, por un hashtag, a mí no me van a buscar, por SEO hashtag, los que no me conocen, porque no me conocen, a ti no te van a buscar, por eMarketer, los que no te conocen, porque no saben ni que existe, pero cuando busquen podcast, ya vas a salir tú, porque tu hashtag, está anclado a uno mayor, que es podcast, en mi caso, yo me ancro mucho, a marketing, o marketing digital, y a la palabra hashtag, o sea, ¿cómo llego a nuevas audiencias? A las audiencias, que hablan de hashtag, a las audiencias, que hablan de marketing, porque las agencias, no me van a, no me van a comprar, no me van a pagar, los marqueteros, no son mis clientes, pero los marqueteros, tienen clientes, entonces mi trabajo, que es llegar al segundo nivel, ok, que si te fijas bien, tú te vas por ejemplo, a una herramienta como Metricool, a ver ahora si cargo, no cargo, bueno te vas a una herramienta, como Metricool, ok, donde miras, está abierta la herramienta, me estoy mostrando, mi analítica, tú te vienes aquí, y tú miras, cuántos tienes, tienes de segundo grado, espera que está cargando, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, está cargando, mientras se carga, ya va, espera un momento, Ricardo, mira, 8 millones, yo tengo 88 millones, 88 millones de audiencias, de segundo grado, o sea, mira, con que yo le llegue, al 0,1% en su timeline, en su pantalla, como lo mostré, en Tweet Rich, que le llegue yo, a 400 pantallas, 400 mil pantallas, eso ya es un reto muy grande, y eso es lo que tenemos que hacer, llegar ahí, llegar al segundo nivel, el primer nivel, nunca va a ser nuestro cliente, ojalá, claro que sí, por supuesto, pero, si ya nos conoce, y seguimos buscando audiencias, quiere decir que nuestro primer nivel, verdad, no es quien nos va a comprar, porque ya hubiéramos vendido, estuviéramos saturados, necesitamos llegar al nivel de arriba, al nivel que está mucho más arriba, y bueno, y eso es un poquito lo que yo quiero vender, ¿no? Como comenta aquí Ricardo, en su comentario, valga la redundancia, empatiza y crea comunidad, así conseguirás clientes, y además, que tiene más razón que un santo, porque la realidad es esa. Es esa, pero tienes que usar las palabras claves, de tu audiencia, para introducirte en ellas, la gente que habla del hashtag MeToo, vuelvo y repito, siempre lo uso como ejemplo, tienes dos tipos de mujeres, la mujer golpeada, que tiene apoyo de las otras mujeres, o las mujeres, verdad, que dicen, ah, conmigo no, o sea, las que se defienden, predefienden, o sea, las que ni de broma se van a dejar, eh, tocar o abusar, pero son dos mercados distintos, porque una está en una condición débil, el que se siente apoyado, y la otra se siente fuerte, pero ambas, les puedes vender un pintalabios rojo, porque ellas quieren destacar, les puedes vender un perfume fuerte, porque ellas quieren destacar, les puedes vender una cartera muy cara, porque ellas quieren lucir, quieren demostrar que ya superaron la etapa, y ahora sí pueden, ahora, 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 viven la vida, o el estatus que ellas han querido tener, por el que han luchado, entonces, así como ese hashtag MeToo, te define un target, todos los hashtags definen un target, todos, absolutamente todos, hay miles, de hecho, eh, parte de la, de la censura que está aplicando Twitter de Conoravirus, es que tú no ves un hashtag de grosería, tú te has puesto a pensar que nunca has visto un hashtag, una grosería, una mala palabra, una palabra de desventaja hacia una persona con un hashtag, las hay por miles, pero nunca las vas a ver en un timeline, tienes que poner tú el hashtag, mala palabra, por ejemplo, yo no lo voy a hacer, invito a la audiencia a que lo haga, busque la peor palabra que crea, y pon un hashtag, y vas a ver que hay como miles, pero como miles, mira, un ejemplo tonto, hashtag tonto, hashtag tonto, tú no, tú no ves el hashtag tonto en tu timeline, ¿tú crees que no existe? Mira, uh, cualquier cantidad, pero cualquier cantidad, mira, cualquier cantidad de hashtag tonto, 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 pero tú no lo ves en timeline, mira, aquí estoy viendo el confidencial, alguien le puso con el hashtag tonto, pero yo no hubiera visto este post jamás, por más que lea el confidencial, por más que siga la cuenta del confidencial, ¿me explico? Esta es una cuenta que está, que habla de COVIDip, mira, esta es una, la típica, la típica cuenta que yo pudiera seguir, ¿ok? Habla de ciencias, es un buen perfil, está identificado, ¿ok? Y habla de mí, pero yo esto no lo voy a ver nunca en timeline, porque puso hashtag bobo, entonces, nunca vemos los hashtag bobos, nunca los vamos a ver, o los que tienen más allá, una grosería más fuerte, reto a la audiencia que lo haga, los hashtag todos que vas a ver, son o positivos, o de segmentos de mercado, o de marca, ¿ok? Nunca vas a ver, vas a ver el hashtag whisky, puede ser que veas el hashtag borracho en timeline, no, no lo ves, pero sí puedes ver el hashtag whisky, porque hay una marca que está hablando de eso, ¿ok? Los hashtags que tienen que ver con cigarros, y marcas de cigarros, no vas a ver ninguno, entras en sombra automáticamente, porque atentas contra la salud, pero eso, entre comillas, para mí, especialista en hashtag, era normal, porque un hashtag puede ser vejatorio, y puedes tener un, un panal de abejas completo, revoloteando, atacando a una persona, haciendo el bullying a una persona en su cuenta, y eso lo veo bien, o sea, las cosas con juicio, las cosas con sentido, pero porque yo haya publicado un post, que sea que el coronavirus sea el hashtag del 2020, porque va a ser el hashtag del 2020, Dios quiera que no sea el de 2021, 2022, y 2023, pero realmente va a ser el hashtag que está creando, conciencia, porque todos estamos sumidos en cambio de conducta, cambio de forma de vivir, cambio de trabajo, cambio de educación a nuestros hijos, cambios de cultura incluso, o sea, eso de venir a la casa a comer, mira, ya tenemos 40 días, sin visitar amigos, y entonces nos estamos haciendo ermitaños, poco a poco, no sé, yo veo, yo veo que esto va a traer, mucho, voy a hablar de cambios sociales, para no hablar más allá de, dinero, de pérdida de trabajo, personas que aumentaron su nivel de angustia, y cambian su comportamiento actual, bueno, mil cosas, no soy psicóloga, pero, pero es de lo que estamos hablando todos, no tienen por qué censurarme, si yo hablo de lo que hablan todos, yo no estoy diciendo que el coronavirus se cura tomando té, no, estoy, estamos usando el hashtag coronavirus, para hablar de lo que está pasando, pero no para que me digan, qué es lo que tengo que ver, y qué es lo que puedo ver, así lo veo yo. Perfecto, bueno, Miriam, creo que, bueno, llevamos ya prácticamente una hora, simplemente, Usted la ha hecho Tony por invitarme. No, 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 a ver, yo simplemente lo que quiero decir, es que cualquier, como esto queda, queda grabado, además, miraré a ver, y si, aunque sea con poca calidad, incluso voy a publicarlo en, en mi canal de, de YouTube, ¿no? En, 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 en LinkedIn no se puede, porque, claro, dura una hora el vídeo, ¿no? Sí, pero podemos poner el enlace, claro que sí. Exacto. En LinkedIn es muy importante el uso de los hashtags, cada vez más los recruiters están usando hashtags, si los perfiles no utilizan un hashtag que los identifique, y no crean un cono de conversión para aparecer, no aparecerán en las cuentas. No aparece, exacto, exacto. Porque, es muy importante. Quiero darte las gracias y, y bueno, a las personas que, nos han acompañado, ¿no? Muchas gracias. Que ahora mismo, no puedo ver los nombres, pero sí que, a ver, sé que ha estado por aquí, bueno, y está Ricardo, Jarta Sánchez, ¿no? Lógicamente, Sonia también. También. Y, bueno, aquí tenemos a Sonia Sacedo y tenemos a Ricardo y a Miguel Ángel Martín también. Sonia, hago el comentario, Sonia es muy buena en desarrollo web. Ella, de hecho, tiene dos o tres plataformas de desarrollo de páginas web. Muy, muy buena. Muy buena. Bueno, desde aquí, recomendar, bueno, cualquier pregunta, cualquier que os suba sobre este tema, ¿no? Y ya sabéis, podéis contactar con Vivian a través de, ahora, su perfil de Twitter, Vivian Franco. Aquí debajo estáis viendo también el sitio web de Vivian, a la que os recomiendo. Por supuesto, ahí Vivian lo comparte absolutamente todo, ¿no? También está en LinkedIn y, por supuesto, en Facebook. Y daros las gracias por este rato que habéis estado aquí con nosotros. Era muy importante compartir esto en este momento, que entendáis que lamentablemente la censura existe también en Twitter. Hasta ahora, bueno, pues, estaban más o menos las cosas bien, pero está claro que cuando se han dado cuenta que esto del COVID-19 les está dando dinero y bastante dinero, pues han decidido hacer lo que están haciendo, cerrar cuentas. Ojo, si os sancionan, sobre todo lo que ya dije ayer, muy importante recurrir, hacer el recurso, apelar, porque la censura... Yo pude apelar y recuperé mi cuenta. Correcto, porque la censura, no solamente en Twitter, sino en Facebook y en YouTube y en todos lados, no la están haciendo personas, la están haciendo inteligencias artificiales que le llaman bots. Correcto. Por eso te asumir dentro del grupo de los malos. O sea, tú eres mala, pero si ella... Ya lo dije ayer. El mejor cuerpo de la manzana podrida, o sea, te dicen que tú eres. Yo ya lo dije ayer, fijaros, a mí en YouTube, hace una semana, cosas así, me sancionaron y decían que yo estaba incitando, no recuerdo qué es lo que os ponía, y lo que había publicado era un artículo explicando, y además que estaba, era con referente a Twitter, ¿no? Hice el recurso, lamentablemente YouTube solo te permite un recurso, y son dos líneas prácticamente, ni imagen, ni nada de nada, que son 300 caracteres, y me levantaron la sanción. No os conforméis a hacer los recursos, sea donde sea, por la información que nos ha pasado Vivian, yo sé ahora de que en Twitter son varios los que puedes hacer y que puedes llegar incluso a contactar con, dejar los bots y contactar con una persona. Referencias de otras personas, sé que en Facebook también es así, ¿no? Ojo, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que sí os puedo decir, que en YouTube no, en YouTube te sancionan, tú rellenas esas dos líneas, lo revise una persona, ¿no? Y si esa persona ve que tienes razón, te quitan la sanción, ¿no? Pero no puedes hacer nada más que un recurso. Y además te amenazan diciendo que si haces más de uno, te cierran el canal. Sí. Vaya hecho. Bueno, Vivian, muchísimas gracias. A ti, Tony. Ya saben cómo contactarte. De nuevo, gracias. Y para mí ha sido un placer. Intentaré a ver, esto queda ahora en, no en mi perfil, sino en mi página de Facebook, que es eMarketerSocial, o sea, facebook.com barra eMarketerSocial, me bajaré el vídeo cuando esté y lo publicaré también en mi canal de YouTube. No va a ser en HD, pero creo que es muy importante el compartir esto. Gracias, Vivian, y a todos vosotros. Nos vemos. Hasta el próximo directo. Chao. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Como has visto, ha sido una transmisión de Facebook Live. También puedes ver el vídeo, el tiempo que lo mantiene Facebook, en mi fanpage, que es facebook.com, uy, me entró hipo, facebook.com barra eMarketerSocial. Puedes, y quiero pedirte, que me dejes un comentario, ya sabes, debajo del vídeo, en el apartado de comentarios, sobre qué piensas, con lo que ha hecho Twitter, aprovechándose de todo el tema este, del COVID-19. Nada más por hoy. Te espero en el próximo vídeo. Y recuerda, no faltes, no faltes, que paso lista. Si no te has suscrito todavía al canal, hazlo. Aquí abajo tienes el botón grande rojo este, de YouTube, que pone suscribirse. Y si no, también aquí, aquí ves, este icono pequeñito, que es el logotipo de eMarketerSocial. Puedes hacer clic ahí, para suscribirte al canal. Deja el pulgar hacia arriba, para que YouTube sepa, que este vídeo te ha resultado interesante. Y activa la campanita, pues recibirás una notificación, cada vídeo nuevo que yo publique, o cuando haga YouTube Live, que ahora puedo hacer bastante. Intentaré hacer igual, que hago Facebook Live. Nos vemos. Chao. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo, y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte, para recibir los nuevos tutoriales, que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.